Dios le bendiga, Dios le bendiga nuevamente. Aquí la saluda Josefina López. Aquí como pueden ver, vamos de camino. Pues feliz inicio del año para todos. Esperemos en Dios que comencemos con el pie derecho. Con la ayuda de Dios todo es posible. Entonces nos encontramos ahora viajando porque pues yo aquí voy ayudando a mi amado esposo y vamos a ir a hacer DJ en una quinceañera. Entonces nosotros hacemos un poco de todo. O sea, aquí no se trata que nos atenguemos a una sola cosa. Pues hay que ver qué hacer y pues yo aquí apoyando a mi esposo pues ayudándolo a él y pues doy gracias a Dios por el don o el talento que Dios le ha dado a él a manejar todo lo que es la música o todas las cosas electrónicas. y especialmente este pues nosotros, él pues da el servicio de música, pero música cristiana. Entonces este y pues yo hice este video porque pues agradeciéndole a Dios como dije anteriormente pues estamos iniciando este año y pero este ya con trabajo prácticamente con bendición y que más uno le puede pedirle a Dios. Así que voy a dar vuelta un poco a la cámara y así ustedes pues ven por donde vamos de rumbo para al trabajo a servir a la comunidad a nuestra gente a nuestros clientes a nuestros hermanos y que el Señor les contena bendiciendo pues este voy a darle vuelta a la cámara para que ustedes ven por donde vamos viajando. Pues gracias a Dios no encontramos tráfico todo va bien este un hermoso día está medio nublado pero no está haciendo mucho frío ya que donde nosotros este vivimos pues estamos tiempo de invierno pero no parece ser invierno este solo está nublado y no está haciendo frío ni hay nieve pues antemano pues yo les pido que si me pueden apoyar con este canal pues suscribirse o dejar un comentario o un me gusta pues sería de gran bendición para mí igualmente todo es bendición y gracias a los que ya se suscribieron pues muchas gracias por todo y este pues vamos a grabar un poco más tarde de lo que vamos a ir a hacer estamos llegando en el evento como pueden ver ya todo ya está listo de hecho quedó precioso mire mire el color 1-2-3 probando sonido 1-2-3 probando 1-2-3 probando 1-2-3 probando 1-2-3 probando 1-2-3 probando sonido 1-2-3 1-2-3 1-2-3 probando probando sí 1-2-3 ahí está el altar donde va a estar nuestra quinceañera 1-2-3 probando sonido sí 1-2-3 probando sonido 1-2-3 ahí está nuestro DJ ya probando 1-2-3 colocando todo su equipo 1-2-3 probando sí sonido 1-2-3 probando sí 1-2-3 probando sonido sí ya 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 ok 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 aquí ya estamos salimos del evento donde donde pues yo acompañé a mi amado esposo con su DJ entonces este como pueden ver ya está oscuro vamos cansados bueno hasta ahora sentimos el cansancio pero en el momento pues no sentimos el cansancio pero a la vez somos feliz somos feliz yo creo que tratamos de poner ambiente ahí con nuestros hermanos es una cosa que quiero que sepan que nosotros pues este nos encargamos de la música del este de dirigir de hacer el programa animador eso es lo que nosotros hacemos entonces este pues ya pues ya es tarde pero nos sentimos la hora se nos fue volando o sea especialmente si estamos ahí ocupados pero bendecidos y ya este pues hoy es el segundo día del año pues comenzamos el pie derecho no me refiero precisamente en el por el dinero o algo me refiero que estamos en victoria este con Jesús estamos este nos están solicitando el servicio nosotros entonces más que agradecido por eso y tenemos salud porque podemos pues cumplir con nuestros clientes con nuestros hermanos entonces este voy a dar vuelta a la cámara como pueden ver estamos este bueno mi esposo está manejando voy a ir yo aquí pues este este la par de él pero ya está oscuro ya es noche pero se ve hermoso doy gracias a todos por ver este video y como dije anteriormente espero su su apoyo a suscribirse y de dejar un me gusta y hasta la próxima que el Señor les continúe bendiciendo que el Señor